Bueno, los dejo ahora con la residencia de inmunología del hospital Ricardo Gutiérrez. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Agustín Bernacchia. Yo soy residente del segundo año de bioquímica área de inmunología en Hospital de Ñillos Ricardo Gutiérrez y el Ateneo que les vengo a dar se titula Sistema del Complemento, Herramientas del Laboratorio. Solo para poner en contexto, el sistema del complemento es un grupo de proteínas que forman parte de los mecanismos de la inmunidad innata o moral. Los objetivos de este Ateneo son describir a través de un caso clínico las herramientas del laboratorio para el estudio de este sistema y exponer la estrategia de análisis que usamos nosotros para el estudio de deficiencias del complemento. Entonces empezamos con el caso clínico. El caso índice es una niña de 6 años de edad que es derivada a nuestro servicio por sospecha de inmunodeficiencia primaria. El motivo de consulta son infecciones recurrentes. Como pueden ver, en sus antecedentes personales se observan a partir de los 6 meses de edad síndromes bronco-obstructivos a repetición, luego múltiples internaciones por neumonía, por osteomielitis, por SU, y en el último año que es cuando fue consultada 5 otitis media aguda. Con respecto a sus antecedentes familiares, presentó padres sanos y una hermana 2 años menor con clínica similar. Como pueden ver, síndromes bronco-obstructivos a repetición, múltiples internaciones, por neumonía, una de las cuales fue muy severa con derrame pleural, y en el último año también episodios reiterados de otitis media aguda. En este contexto se sospechó de inmunodeficiencia primaria humoral. Bueno, ¿cuál es el razonamiento detrás de esa sospecha? Bueno, simplemente contarles que el sistema inmune dispone de dos mecanismos humorales para protegerse frente a bacterias extracelulares. Uno de ellos son el complemento y el otro el accionar de los anticuerpos. Por lo tanto, se pensó en un probable defecto en cuanto a la producción y o función de los anticuerpos o del sistema del complemento. Hicimos un laboratorio general donde pueden ver un hemograma normal sin citopeñas, función renal y hepática conservada, proteínas totales y albúmina normales que descartan algún síndrome perdedor de proteínas, y serologías infecciosas negativas. Hicimos una evaluación inmunológica inicial partiendo de la sospecha diagnóstica, donde en primer lugar evaluamos los anticuerpos, medimos IgG, IgA, IgM y la capacidad de generar anticuerpos frente a antígenos capsulares como los del neumococo, y antígenos proteicos como los del toxoide tetánico. Y por otro lado, evaluamos, cuantificamos las proteínas C3 y C4 del sistema del complemento y las pruebas funcionales CH y AH, 50. A simple vista pueden ver que en lo que respecta a la evaluación del sistema del complemento, tenemos un C3 muy disminuido, es decir, menor a 6 miligramos de silitro para un valor de referencia de 90 a 150, con pruebas funcionales alteradas. Entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados y cómo seguimos? Para ello, vamos a hacer un pequeño repaso del sistema del complemento. Algunas generalidades. El sistema del complemento se describió a principios del siglo XX como un factor termolábil del suero, que complementaba la función bacteriolítica de los anticuerpos, de ahí su nombre. Es el componente humoral más importante de la inmunidad innata. Está formado por alrededor de 50 proteínas, la mayoría de síntesis hepático, aunque hay algunos sitios extrahepáticos de síntesis. Están presentes en los líquidos extracelulares, algunas en forma soluble, otras en la superficie celular. Sus componentes se activan por proteólicis, mediante un mecanismo de amplificación en cascada, y debido a su elevado potencial inflamatorio, está estrictamente regulado. Se puede activar por tres vías distintas. Vamos a ver un poco esas vías. En este esquema está, de manera simplificada, representada, esas tres vías de activación, donde pueden ver, acá arriba, que se puede iniciar mediante tres vías, vía clásica, vía de la lectina, y vía alterna, que todas confluyen alrededor del clivaje de un componente, que es el componente central C3. Y esta cascada de activación sigue hasta el final, donde se forma un complejo multimolecular, que ahora vamos a ver para qué sirve. Entonces, veamos vía clásica. Acá está representada una superficie mucosa, que es el sitio más frecuente de donde se libran los procesos infecciosos. Y vamos a ver cómo operaría el complemento, a través de la activación de la vía clásica, frente a la invasión de un microorganismo. Entonces, como pueden ver, se unirían los anticuerpos. Los anticuerpos unidos a su antígeno, ya sea de manera superficial o solubles, formando lo que nosotros denominamos inmunocomplejo, son los activadores más potentes de la vía clásica del complemento. Cuando se unen, permiten que se una una proteína de la vía clásica, que se denomina C1Q. Esta proteína C1Q, ahora puede formar un complejo, con dos proteasas, que se denominan C1R y C1S, mediante uniones electrostáticas estabilizadas por calcio y magnesio. Este complejo, que ahora se denomina C1, es capaz de clivar a C4, generando dos fragmentos. El de mayor tamaño molecular, denominado C4B, puede formar enlaces covalentes con la superficie del microorganismo y expone un sitio de unión a C2. Entonces, C2 se puede unir a C4B y quedar susceptible al clivaje por las proteasas del complejo C1. Otra vez se generan dos fragmentos, y el de mayor tamaño molecular se puede unir a C4B y formar un complejo bimolecular, que adquiere capacidad proteasa y adquiere especificidad por C3, por lo tanto se denomina convertasa de C3. Este complejo, que queda activado sobre la superficie del microorganismo, es capaz de clivar múltiples moléculas de C3 amplificando este sistema. Este C3 se va a clivar, por un lado va a generar C3B, que se puede depositar sobre el microorganismo a través de enlaces covalentes y va a pasar a cumplir funciones de opsonina, que después vamos a ver qué significa eso. Y por otro lado se va a generar C3A. Una pequeña cantidad de los C3B generados se puede unir a este complejo bimolecular para formar un complejo trimolecular que sigue con actividad proteasa, pero adquiere especificidad por C5 y por lo tanto se denomina convertasa de C5. Ahora se van a generar dos fragmentos, C5B, que se puede depositar sobre la superficie del microorganismo, y C5A. C5A junto con C3A son lo que nosotros denominamos anafilotoxinas y tienen funciones inflamatorias. C5B, por otro lado, se puede unir a C6, a C7, este con C8, y C8 provocar la polimerización de C9, que es una proteína de la familia de las porforinas, para formar lo que se denomina complejo de ataque a la membrana, y este complejo es capaz de generar un poro en la superficie del microorganismo y llevarlo a la lisis por desequilibrio osmótico. Eso es, a grandes rasgos, la vía clásica de activación. Con respecto a la vía de las lectinas, es una vía que comparte gran parte de los mecanismos en común con vía clásica, solamente se diferencian en este punto, que es decir, el lugar donde se activan, y solo se diferencian en cuanto a cómo se activa y qué es lo que la activa. Bueno, qué es lo que activa esta vía es determinados hidratos de carbono presentes en la superficie de los microorganismos y qué la activa, bueno, proteínas que reconocen esto de hidrato de carbono, que se denominan lectinas, la más conocida es la lectina unión humanosa, que cuando reconocen a su hidrato de carbono, pueden formar un complejo con dos proteasas, más uno y más dos, que pueden adquirir capacidad de cribar a C4, generando C4B, después a C2, y así sucesivamente como todo lo que vimos hasta recién. Bueno, con respecto a su regulación, yo les dije que estas activaciones están sumamente reguladas. El motivo de esta regulación es que se generan muchos compuestos que pueden potencialmente dañar a las células del huésped, porque son proteínas solubles y pueden difundir. Entonces la regulación lo que hace es localizar la activación del complemento a donde es necesaria. Y por otro lado, se generan estos complejos que continuamente están clivando moléculas y la regulación lo que hace es poner un límite, frenarlo para que no continúe de manera desmedida. Entonces, con respecto a vía clásica y vía de las lectinas, hay dos grandes mecanismos de regulación a través de dos proteínas solubles. Una S1 inhibidor, que lo que puede hacer es formar complejos irreversibles con las proteasas de más 1, más 2, y C1R y C1S, el complejo C1. Y por otro lado, la proteína unión a C4, se puede unir al C4 libre, que no se unió en la superficie del microorganismo. Y por último, vía de activación alterna. Esta vía es un poco distinta a las que vimos recién. porque en condiciones normales se generan en nuestro organismo concentraciones de C3B todo el tiempo. ¿Cómo se genera esto? Bueno, C3 es capaz de hidrolizarse de manera espontánea y exponer un sitio de unión a una proteína llamada factor B. Cuando se unen, queda susceptible factor B de ser clivada por una proteasa que se denomina factor D. Al clivarlo, genera dos fragmentos. Uno, denominado BB, puede unirse a este C3 hidrolizado y este complejo es capaz de clivar múltiples moléculas de C3. O sea, está continuamente clivando C3 y generando C3B. C3B es capaz de unirse a superficies celulares de microorganismos o las del huésped pero va a ser rápidamente neutralizado en ausencia de procesos infecciosos por las células del huésped o por los mecanismos reguladores que nosotros tenemos. Y por otro lado se genera C3A que es una anafilotoxina y tiene funciones inflamatorias y va a ser degradado por carboxipeptidazas solubles. Ahora bien, frente a una invasión de un microorganismo ese C3B se puede unir y lo hace de manera preferencial con lipopolisacario y peptidolicano se puede unir a factor B este clivado por factor D y formar un complejo C3BB que adquiere especificidad puede clivar múltiples moléculas de C3 y se denomina convertasa de C3 pero de vía alterna. Este complejo está estabilizado por magnesio y por una proteína que se llama properdina. Entonces van a generar muchas moléculas de C3B y de C3A que se van a depositar las de C3B sobre la superficie del microorganismo una pequeña cantidad de esos C3B generados se puede unir a este complejo bimolecular para formar uno multimolecular más grande como pueden ver ahí que adquiere especificidad por C5 y lo puede clivar. Este C5 va a generar C5A que junto con C3A son las anafilotoxinas y por otro lado C5B se puede unir a C6 C7 C8 y nuevamente provocar la formación del complejo de ataque a la membrana que puede llevar al análisis del microorganismo. Bueno, con respecto a esta vía la regulación es más estricta todavía porque es una vía que está permanentemente activada aunque a bajas tasas y está a la espera como un sistema de vigilancia frente a un microorganismo invasor pero ese C3B se puede depositar potencialmente sobre la selva del huésped. Entonces disponemos de dos grandes mecanismos para regular esto. Uno por proteínas solubles factor H y factor I son los más importantes factor H lo que puede hacer es unirse a C3B impidiendo que se una a BB y que clive C3 y factor I por el otro lado lo que puede hacer es clivar a C3B para que no pueda formar convertazas funcionales. Por otro lado hay muchas moléculas ubicuas superficiales como las que menciono acá C46-655 que pueden actuar como cofactoras de factor I y provocar una degradación secuencial de C3 y generar todos estos productos que nosotros conocemos como productos de degradación de C3. Adicionalmente hay otros mecanismos reguladores que operan sobre la formación del complejo de ataque a la membrana y uno muy conocido es C59. Vimos cómo se activa cómo se regula y las funciones de todo esto por un lado es que el complemento actúa como un sistema de defensa es una primer barrera frente a infecciones bacterianas la activación de este sistema puede llevar a la opsonización las opsoninas funcionan como etiquetas que reconoce el sistema inmune que eso que está etiquetado tiene que ser destruido tiene que ser fagocitado y por otro lado la activación total del sistema del complemento puede llevar a la lisis celular las anafilotoxinas tienen una función muy importante en generar inflamación en el sitio infeccioso en el foco infeccioso reclutando células de la inflamación activándolas haciendo que liberen su contenido granular con el objetivo de erradicar la infección por otro lado la activación del sistema de complemento a través de ciertos productos es un importante ligando en la activación del linfocito E y en la potenciación de la memoria inmunológica y el complemento tiene un rol muy importante en el clínense de inmunocomplejos y células apoptóticas es decir en resumen es un sistema muy complejo que está formado por muchas proteínas y está muy regulado se puede activar por tres vías distintas dispone de sensores de peligro endógeno por ejemplo frente a células apoptóticas o de peligro exógeno frente a microorganismos esta activación como les dije está muy regulada y todo confluye alrededor del clivaje S3 que por un lado va a generar productos que tienen importantes funciones biológicas en las funciones efectoras de la activación del complemento a través de unirse a sus receptores en distintas células y por otro lado el clivaje S3 va a llevar a las convertazas que van a clivar a C5 y a formar el complejo de ataque a la membrana eso sería todo en resumen muy bien ¿cómo usamos todo este conocimiento para estudiar el sistema del complemento en el laboratorio? disponemos de varias herramientas los ensayos funcionales por ejemplo evalúan la función global de las vías del sistema el método de referencia es el ensayo homolítico aunque existen otros formatos acá es muy importante la etapa preanalítica como les dije hoy al principio el complemento es termolábil se puede activar con la temperatura generando consumo de componentes y que nos alteren el resultado de las pruebas funcionales por lo tanto acá es muy importante que se usa muestra suero hay que dejarlo coagular en frío separarlo en frío y almacenarlo a menos 80 grados hasta su procesamiento con respecto a las metodologías que hay disponibles el ensayo enzimático colorimétrico usa liposomas es un kit es un sistema automático cuyos kits reactivos están formados por liposomas que encierran una enzima esos liposomas están recubiertos de antígenos y vienen con anticuerpos contra esos antígenos y el sustrato de la enzima de manera tal que cuando uno pone el suelo del paciente y se forma el inmunocomplejo se va a activar la vía clásica del complemento se va a destruir el liposoma se va a liberar la enzima y se va a poner en contacto con su sustrato lo cual nos va a permitir a nosotros medir una señal que va a ser directamente proporcional a la vía clásica del complemento a la funcionalidad de la vía clásica del complemento por otro lado los ELISA permiten evaluar las tres vías de activación dependiendo de qué es lo que esté en la fase sólida vamos a evaluar o vía clásica o vía alterna o vía de las lectinas y vamos a cuantificar esa actividad a través de medir con un anticuerpo monoclonal la formación del complejo de ataque a la membrana y bueno por último los sistemas los métodos hemolíticos que son los que les voy a explicar con más detalle nosotros hacemos rutinariamente el método hemolítico y ahora estamos poniendo a punto el método enzimático colorimétrico liposomas bueno con respecto a la prueba CH50 evalúa la vía clásica se utilizan glóbulos rojos de carnero estos glóbulos rojos de carnero se ponen con anticuerpos anti glóbulos rojos de carnero para formar este complejo inmunocomplejo que llamamos sistema hemolítico lo que hacemos es hacer una dilución seriada del suelo del paciente y enfrentarla con el sistema hemolítico lo hacemos en condiciones óptimas de activación de la vía clásica y de inhibición de la vía alterna y el objetivo de este test es medir incubarlo durante un tiempo determinado 37 y medir la capacidad del sistema de generar la hemólisis de esos glóbulos rojos después calculamos el porcentaje de hemólisis para ello previamente incubamos con buffer para tener nuestro 0% de hemólisis y con agua destilada para tener nuestro 100% de hemólisis y en cada dilución con el suero del paciente calculamos el porcentaje de hemólisis construimos una curva donde en el eje X tenemos la dilución del suero y en el eje Y el porcentaje de hemólisis y vemos cuál es la cantidad del suero que fue necesaria para alisar el 50% de una cantidad de glóbulos rojos bajo condiciones estandarizadas y lo informamos en esas unidades unidades hemolíticas 50 por otro lado la prueba AH50 que evalúa la vía alterna se utilizan glóbulos rojos de conejo estos glóbulos rojos son óptimos de acuerdo a sus componentes superficiales para la activación de la vía alterna se incuban con EGTA que es un quelante selectivo de calcio de manera tal de que actúa como inhibidor de la vía clásica recordemos que calcio y magnesio eran necesarios para que se forme el complejo C1 y se enfrentan estos glóbulos rojos en condiciones óptimas de activación de vía alterna con el suero del paciente acá lo que hacemos es también medir hemólisis pero lo hacemos en un solo tubo y lo vamos haciendo cada dos minutos es decir es un ensayo cinético y graficamos en el eje X construimos una curva en función del tiempo donde graficamos el tiempo y el porcentaje de hemólisis y vemos cuántos minutos tardó la muestra del paciente en llegar al 50% de la destrucción de esos glóbulos rojos también lo que podemos hacer es detectar y cuantificar cualquier componente del sistema lo que hacemos rutinariamente y lo más común es medir C3 y C4 que se pueden hacer por metodologías automatizadas como nefelometría y turbidimetría pero también se puede hacer medir cualquier proteína soluble por inmunodifusión radial o ELISA y las proteínas superficiales se pueden medir por citometría de flujo con respecto a la etapa preanalítica las muestras que se pueden utilizar es plasma con esta o suero y acá no es tan exigente la cuestión de la temperatura podemos detectar productos de degradación in vivo esta es una metodología que refleja la actividad de las vías es muy útil frente a por ejemplo C3 bajos porque la detección de estos productos de degradación me permite diferenciar entre una deficiencia secundaria y C3 es decir C3 está bajo porque se está consumiendo y vamos a tener un aumento en los productos de degradación y en una deficiencia primaria C3 va a estar bajo porque no tenemos C3 por una cuestión genética entonces no vamos a tener productos de degradación esto lo hacemos por ELISA o por inmunofijación nosotros lo hacemos por inmunofijación se hace una electroforesis seguida de una inmunofijación con un anticuerpo monoclonal que reconoce epítopes compartidos por C3 C3C y C3D y acá a modo de ejemplo tenemos en la calle 1 un paciente que solo tiene productos de degradación y no tiene nada de C3 un paciente que tiene productos de degradación aumentados y un paciente normal un control normal con respecto a la preanalítica se puede usar suero o plasma con eta y como estos productos se pueden generar in vitro y nosotros lo que queremos evaluar es lo que está sucediendo in vivo también hay que dejarlo coagular en frío si es suero o separar el plasma en frío y almacenar a menos 80 grados hasta su procesamiento podemos detectar y medir la actividad de autoanticuerpos hay autoanticuerpos dirigidos contra distintos componentes del sistema que provocan desregulación o sobreactivación dentro de ellos podemos mencionar a C3NEF que también se denomina factor nefrítico anti C1Q anti factor H anti C1 inhibidor están asociados a distintas patologías yo les voy a mencionar C3NEF también denominado factor nefrítico que está asociado a patologías renales y se puede presentar también como con infecciones recurrentes bueno ¿qué es C3NEF? es un grupo heterogéneo de autoanticuerpos que están dirigidos contra la convertase de C3 de vía alterna el complejo que vimos hoy C3BB lo que hace es estabilizar este complejo y al mismo tiempo impedir que operen sobre los mecanismos reguladores de manera tal de que va a clivar de manera persistente y por largo tiempo C3 haciendo que este C3 baje mucho y que aumenten los fragmentos C3B estos fragmentos C3B que se pueden depositar sobre superficies celulares van a saturar van a saturar los mecanismos reguladores y se van a depositar de manera preferencial sobre células endoteliales presentes en la membrana basal glomerular este C3B que se deposita acá puede llevar a formación de convertasas con generación de C5A que es inflamatorio dando lugar a una patología renal inflamatoria y por otro lado debido a que este C3 baja mucho y C3 tiene funciones en la protección frente a infecciones bacterianas los pacientes que presentan este autocuerpo pueden tener infecciones recurrentes lo hacemos mediante un ensayo funcional y como lo hacemos bueno en primer lugar incubamos durante 30 minutos en condiciones óptimas de activación de vida alterna la muestra del paciente y la muestra de un control juntas es decir en el tubo A y por separado después en el tubo B inmediatamente después de eso hacemos una inmunofijación con anti C3C como vimos para productos de degradación ¿cuál es la lógica de este ensayo? es que si el paciente que lo vemos en esta calle que no se ve nada justamente a los pacientes a los cuales se les sospecha la presencia de estos autoanticuerpos tienen C3 muy bajo si este paciente tiene este autoanticuerpo va a ser capaz de generar un consumo del C3 de un control acá hay un control sano que solo tiene C3 con aumento de productos de degradación entonces en el tubo A nosotros incubamos junto en condiciones óptimas para que este autoanticuerpo actúe como está acá en el tubo A y en el tubo B los dejamos por separado y los ponemos al final solo para hacer esta inmunofijación nosotros ponemos en evidencia la presencia de este autoanticuerpo cuando observamos que en el tubo A hay un aumento en los productos de degradación que es cuando actúa este autoanticuerpo con respecto al tubo B que es donde los pusimos solo al final entonces a partir de calcular esa diferencia nosotros ponemos en evidencia la presencia de este autoanticuerpo y su actividad la podemos cuantificar a través de esa diferencia de productos de degradación consideramos positivo una diferencia mayor al 15% con respecto a la preanalítica se usa plasma conecta como este autoanticuerpo puede actuar in vitro también lo que se recomienda es ser muy estrictos con el tema de la temperatura y almacenarlo a menos 80 hasta su procesamiento bueno vimos todas las herramientas que disponemos en el laboratorio ahora la cuestión es cómo las utilizamos nosotros partimos de una sospecha clínica de inmunodeficiencia primaria o moral y frente a anticuerpos normales lo que hacemos es un test de screening con estas cuatro pruebas AH50 CH50 C3 C4 y en función de cómo nos resultan esas cuatro pruebas tenemos dos escenarios el primer escenario es una situación donde tenemos C3 normal con C4 normal y pruebas funcionales alteradas que las medimos en más de una ocasión para descartar cuestiones preanalíticas en este escenario nosotros nos vamos a guiar en cómo fueron alteradas las pruebas funcionales para ver qué pruebas adicionales realizar por ejemplo en una situación en la que CH50 es normal que evaluamos esta vía frente a una situación en la que AH50 está alterado que evaluamos todo esto nosotros pensamos que el defecto puede estar en los componentes iniciales de la vía alterna entonces vamos a ir a buscar esos componentes frente a una situación en la que la vía alterna es normal con la vía clásica CH50 alterada nosotros pensaríamos que el defecto está en los componentes iniciales de vía clásica y en una situación en la que CH50 y AH50 están alterados pero con C3 normal nosotros pensaríamos que el defecto está en los componentes finales comunes una vez identificado el componente en defecto lo que hacemos es hacer estudios confirmatorios acá el estudio familiar es muy importante porque las deficiencias del complemento tienen un patrón en su mayoría un patrón de herencia autosómico recesivo y todas las mutaciones es decir las variantes patogénicas en estos genes generan ausencia en la expresión de la proteína de manera tal de que si estudiamos al papá y a la mamá vamos a ver serológicamente que ellos presentan este componente en defecto con valores 50% en relación a los valores normales y de esa manera podemos poner en evidencia la deficiencia de ese componente y por otro lado si se puede hacer si se dispone también el estudio genético el otro escenario sería cuando las pruebas test de screening me dan con C3 persistentemente bajo con C4 normal y pruebas funcionales alteradas como C3 es el componente común de las vías de activación del complemento es bastante lógico que las pruebas funcionales me van a dar alteradas y no me ayudan no me orientan acerca de cuál es la causa de ese descenso de C3 entonces lo que hacemos nosotros como pruebas adicionales es evaluar todas las posibles causas de ese C3 bajo disminuido y por un lado pensaríamos en un defecto en los reguladores de vía alterna que lo que hacen es que la vía alterna se active de manera constante y me genere C3 por consumo que haya una disminución de C3 por consumo y por el otro lado lo que puede pasar es que están presentes estos autoanticuerpos C3 también llamados factor nefrítico que me generen una activación persistente de la vía alterna con consumo de C3 descartadas esas causas lo que pensaríamos es que C3 está bajo porque no tiene C3 es decir una deficiencia primaria de C3 luego haríamos pruebas confirmatorias ya sea por el estudio familiar o el estudio genético y ahora les voy a pedir si pueden ir abriendo la aplicación porque tengo una preguntita y volvemos al caso para recordar estamos frente a dos hermanas con clínica similar es decir infecciones recurrentes a gérmenes encapsulados donde descartamos inmunodeficiencias secundarias y en la evaluación con este test screening de pruebas que luego la repetimos y la confirmamos encontramos que C3 estaba muy bajo con pruebas funcionales CH50 y AH50 alteradas entonces la pregunta es frente a esta situación C3 persistentemente bajo con C4 normal y pruebas funcionales alteradas ¿qué pruebas adicionales realizarían? no sé cómo funciona esto muy bien me siento realizado bueno sí era esa la opción B buenísimo bueno entonces es como el algoritmo que vimos recién C3 persistentemente bajo con C4 normal lo que pensamos es entonces que puede haber un defecto en los reguladores que hagan que esto esté permanentemente activado y C3 baje por una sola activación que tengamos este auto anticuerpo que me genera una activación constante de esta vía o que C3 no lo tenga por una deficiencia genética ¿qué hicimos? bueno fuimos a buscar esos componentes y pueden ver que tanto factor I como factor H están normales entonces podemos descartar un defecto secundario C3 es decir una deficiencia secundaria C3 por la deficiencia de estos factores reguladores es decir secundaria a deficiencias primarias de los factores reguladores fuimos a buscar C3 NEF como pueden ver en el tubo A en comparación al tubo B no hay aumento en los productos de degradación por lo tanto hay ausencia de C3 NEF también buscamos estos productos de degradación que vimos hoy que eran metodologías útiles para diferenciar entre deficiencias primarias y secundarias de C3 y acá donde corrimos a las muestras de las hermanas y pueden ver que no hay nada de C3 ni nada de productos de degradación entonces sumando todos estos resultados pensamos en una probable deficiencia primaria de C3 y fuimos a hacer los estudios confirmatorios por un lado estudiamos a la familia donde pueden ver en este familiograma que tanto padre como madre presentaron valores de C3 aproximadamente la mitad con respecto a los valores de referencia con pruebas funcionales normales o levemente disminuidas pero que le permiten funcionar bien y ser asintomáticos andar asintomáticos por la vida y expandimos el estudio familiar a otros miembros de la rama materna donde pudimos encontrar otros deficientes parciales de C3 a través de la Academia Nacional de Medicina pudimos hacer el estudio genético donde encontramos dos variantes patogénicas una en el exón 3 que genera un codón de estado prematuro y otra en el intron 11 en un sitio dador de splicing pudiendo confirmar así la heterocidosis compuesta de las hermanas de esta manera podemos diagnosticar y confirmar la deficiencia primaria de C3 en estas hermanas actualmente están bajo profilaxis antibiótica y gama globulina endovenosa y libre de intercurrencias infecciosas entonces ya para ir terminando les quería contar un poquitito de las deficiencias primarias del complemento es un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias que afectan a los componentes del sistema el modelo de herencia es principalmente autosómico recesivo como vimos para este caso representan aproximadamente el 2 al 8% de las inmunodeficiencias primarias que ya son enfermedades raras o sea que son muy raras y la prevalencia es muy baja y el espectro de manifestaciones clínicas para estas deficiencias incluye infecciones recurrentes por bacterias encapsuladas como vimos para este caso meningitis meningocóxica enfermedades autoinmunes sistémicas angiodema y desórdenes inflamatorios renales u oculares en este gráfico un gráfico de torta del registro latinoamericano para el estudio de las inmunodeficiencias primarias podemos ver que para el año 2016 se habían registrado 6100 casos de inmunodeficiencias primarias en latinoamérica de las cuales 200 eran inmunodeficiencias del complemento y como podemos ver en la distribución de las deficiencias del complemento la principal la más prevalente es la deficiencia de C1 inhibidor y le siguen la deficiencia de C3 y de C4 a modo de conclusión el sistema del complemento es un sistema de defensa que participa tempranamente frente a infecciones bacterianas defectos en este sistema se asocian a manifestaciones clínicas variables que pueden ser leves, moderadas o severas un diagnóstico precoz disminuye la morbid mortalidad asociada a infecciones graves si recuerdan estas hermanas empezaron con clínica alrededor de los meses de vida y la mayor recién fue evaluada inmunológicamente por primera vez cuando tenía 6 años el laboratorio en este sentido es clave en el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias y secundarias del complemento y como nuestro algoritmo de estudio depende tanto de una sospecha clínica como de otros resultados del laboratorio el trabajo interdisciplinario es esencial esta es la bibliografía utilizada y bueno muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos